Han pasado 12 años desde que los cochabambinos se enfrentaron en la mayor muestra de discriminación e intolerancia del departamento, en el denominado Enero Negro. En los enfrentamientos registrados el 11 de enero del 2007, perdieron la vida Juantica Colque, Cristian Urresti y Luciano Colque. Debemos recordar siempre estos luctuosos días que pretendieron, reitero, dividir a este país. Somos conscientes de que debemos lograr la unión de un país pluricultural, plurisacial y que debemos vivir en convivencia. Estamos recordando los luctuosos hechos que cegaron la vida de tres ciudadanos bolivianos y en este entendido también dar el mensaje para que nunca más se repitan estos luctuosos hechos. La diputada del MAS, Juana Quispe, quien estuvo presente en los actos violentos de Enero Negro, aseguró que en la actualidad todavía existe discriminación a la población del campo, incluso en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional y es ejercida por algunas autoridades de oposición. Los de la oposición, ¿cómo nos dicen? Ustedes son levantabanos, ovejas, tiranos, dictadores. Preferimos dictadoras de botas y de hojotas. Quispe recuerda cómo combats, palos, fierros y hasta armas, cientos de citadinos se lanzaron a una batalla campal de la cual participaron incluso personajes que posteriormente fueron autoridades electas. Yo estuve ese día, he venido cargado de mi bebé. Entonces, muchos hermanos hemos ido a Plaza de las Banderas, pero había también de parte del gobierno, de esa vez del Manfred de Esvillá, que era todavía esa vez el prefecto, ¿no? Y entonces ellos organizaron un grupo criminal llamado juvenil cruzañista de Santa Cruz, han venido aquí a asesorar a la cabeza de Leyes. Esa vez Leyes era pues un grupo de ellos. Han hecho palos con clavos, alambres de púa para enfrentarnos a nosotros. Recordemos que en ese entonces Manfred Reyes Villa fungía como prefecto de Cochabamba y se desarrollaba un plan de separatismo impulsada por la denominada Media Luna y participaron de los enfrentamientos, el actual alcalde suspendido José María Leyes y el senador por unidad demócrata Arturo Murillo. Hay personas que han sido autores directos e indirectos. Algunos escaparon como prefecto de ese entonces a Estados Unidos y algunos fungen como carcelarios en el cárcel después de ser alcalde, después de haber robado al pueblo, después de haber macheteado, masacrado, paleado a nuestro pueblo en Cochabamba, empapadreado a nuestro pueblo, así como el Arturo Murillo, pues todavía andan en las calles de la ciudad de Cochabamba, que hoy en día sinvergüenzamente todavía nos hablan de democracia, todavía nos hablan de libertad, todavía nos hablan del pueblo.